¡Hola a todos! Es The Epify en Let's Play Black Massage Tours. En el episodio anterior continuamos con On Arrayal. Nos estamos dando bastante cuenta que este capítulo está hecho con muchas diferencias comparado con el juego original. Y de veras me gusta, me gusta bastante porque no sabemos lo que va a pasar. Estamos teniendo bastantes puzles y bastantes sorpresas enemigas. No solamente con militares, sino con monstruos, los cuales aparecen atrás de nosotros en la nada. Y bueno, a ver, vamos a continuar. Esta vez ahora, ¿a dónde me mandan, weón? ¿Cómo les gusta mandar a Freeman al desvío, weón? ¿Qué habrá hecho Freeman para merecerse todo esto? ¿Qué habrá hecho Freeman para merecerse todos estos pasillos oscuros, negros, vacíos? Para merecerse un desastre en su trabajo, ¿verdad? Tener monstruos, enemigos. Pobre Freeman. ¿Qué es eso? No lo sé. Siento que estoy yendo por caminos opcionales, weón. Ni siquiera es necesario pasar por acá, por lo visto. ¿Dónde miércoles estoy, weón? ¡Oh, fuck! ¡Hala, mierda! ¡Ay, ay, ay, se me vienen! ¡Hijos de putas, weón! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Malditos! Ya. No es para tanto. Esto es una... Estoy ahorita un poco confundido. Ya no, yo pasé por acá ya en el episodio anterior. ¿Entonces por qué han salido de ahí? ¿Qué? No entiendo nada, weón. Estoy sumamente confuso. Confundido. ¿Qué animal hubiese usado esto? De hecho, me quedo con las ganas y le voy a usar, ya. Quiero ver cómo funciona o qué papel puede hacer. A ver, un momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta parte del juego? Porque la verdad, la verdad, no sé. La verdad, la verdad, estoy bastante confundido. A ver, vamos a cargarnos el juego desde que comencé. Porque quiero probar esa metralleta, de veras. Quiero... Estoy con la curiosidad. Vamos a ver. Ya, por acá, ¿no? Por acá. ¿Había algo acá? Ya. A ver. Metralleta, ven a mí. Perdón por ese corte y ahora sí, vamos a usar la metralleta. La metralleta, no agarrar el arma. Ok. ¿Qué metralleta tan potente para poder despedazar a mis enemigos? Bien rara, una metralleta bastante rara. ¿Qué tal potencia de la metralleta? Pero bueno, en fin. Esta es una metralleta... No es de guerra. Esta hueá tiene otro nombre. ¿Qué es esto? ¡A la mierda! Lo hizo pedazo al Bullsuit. Qué divertido. Ya. Bueno, se acabó. Se acabó la diversión acá. ¿Quién quiere anticuchos de Bullsuit, weón? Ok. No tengo vida. No, no tengo vida. ¿Qué mierda hablo? No sé dónde ir. Ya estoy... Ya hablo cojueces. Como paro siempre sin vida, ya es... Podríamos decir que es como que ya... Brocha. Brocha de militar. Es como que costumbre decir no tengo vida. Ya. Dejemos de hacer estupideces y de veras yo no sé por dónde ir, weón. Fuera de bromas. Estoy perdido, ahora sí. Y esta vez parece que me voy a perder bastante tiempo. Porque no sé qué hacer. Creo que abrir esto... No se puede abrir. Obviamente tiene que haber por ahí una... Una palanca, algo que pueda... Mierda, qué miedo, weón. Esa... La... La... La baba del Bullsuit me hace pensar que... Parece que un enemigo se está teletransportando, weón. Si de veras. Ya, a ver. No sé dónde ir. Estoy súper confuso. Súper, súper confuso. En el Half-Life 1, si no me equivoco... En esta parte del juego... Esta puerta se abre. Si no me equivoco. Se abre sola. Si no me equivoco, no sé. Y ahora si me preguntan por una palanca... No la encuentro. O sea, si existe una palanca, ¿dónde está? Porque no la encuentro, de veras. O quizá esto me va a servir para... Para romper la puerta, quizá. A ver. No, no llega. No, no llega. Llega hasta ahí nomás. Pero para algo debe... Para algo deben haber puesto esto, weón. No solamente para matar a los militares. No, no nada, nada. Nada. Nada en absoluto. Qué raro. No, rarísimo. Rarísimo. No encuentro la salida acá. No, ya tengo todo de shotgun. Magnum. No, pistola. Ya, por lo visto entonces... Ah, perdón. Este no es el camino debido. Porque no puedo hacer nada. No entiendo. No, les juro que no entiendo. Estoy perdido. Y acá, ¿qué hay? Ya, por aquí obviamente ya regresé. Pero... Todo está cerrado, weón. Mierda. Que no entiendo nada, les juro, ah. Ya me confundía. Fuera de bromas. Ya me... Huevié. No sé qué hacer. Ajá. De veras. Debe haber algo al otro lugar. Si yo sí, cuidado. Que vaya a chocar. Y ahí sí me sacó la mugre, weón. Ya. Ahí queda el tren. No puedo hacer nada. Muy bien, por lo visto obligatoriamente tenemos que ir por acá. Pero no sé a dónde ir exactamente. ¿Ducto? No. Carajo. Entonces, ¿qué? Estoy ciego entonces. Porque no estoy viendo algo. Por lo visto estoy medio perdido. No estoy viendo el sitio donde debería ir. No entiendo nada, weón. Ayúdenme, chicos. ¿Qué hago? Dos minutos más y si no encuentro la salida, voy a, de veras, este... Cortar el video. Porque no me voy a pasar todo el video buscando la salida. Ah, bueno. Vida. Debe haber algo por acá. Sí o sí, pero no sé qué. Bloqueado. Uy, pensé que se abría. No, por lo visto no hay nada y... No sé, no sé qué... Puta, madre. No. No pueden hacer un botón menos visible para que me caigan más, quizás, ¿no? Para que me hagan un poco más larga la historia. ¿Qué tal es, hijo de puta, weón? O sea, en el juego, en este juego, yo como que me identifico por los botones con luz. Porque les ha dado la gana de crear botones hasta por las huevas, hasta por el orco. Entonces, si yo estoy identificado a presionar botones que sean luminosos, que sean visibles, me dan esta mierda que parece un cuadro pintado, weón. Ni siquiera parece una manija. Sinceramente les digo que mal creada esta manija, weón. ¿Qué es esto, weón? Un dibujo de nido es esta mierda, weón. Bueno. Bueno, bueno, dejemos de quejarnos. Ya perdí 10 minutos en video y mis disculpas respectivas. A mí no me gusta estar así, pero como grabo esto improvisado, tenemos que comernos la improvisación y los puzles que no sé hacer. Perdón por ese corte de problemas técnicos. Continuamos rápidamente. Como les decía, bueno, yo recuerdo que en el Half Life 1 había headcrabs acá. Así es, y el headcrabs tan solo me sacó el alma del cuerpo. De ahí regresó el alma en 10 segundos a mi cuerpo. Recuerdo muy bien esa escena y esta vez no lo va a hacer. A menos que no sea esta. Lo recuerdo muy bien. Que era algo así. Ah, miren, el cohete. De una vez. Bueno. ¿Monstruos sabrán? No sé. ¿Y eso? ¡Ay, concheturio! Me asusté. Dos soldados, dos militares. Y debe haber más ahí esperándome. Por lo visto esto lo tenemos que subir, ¿verdad? Mierda. Después de llevar las colapuras. A ver, vamos. Ajá, ya te vi. ¡Ay, mierda! ¡Hijo de...! ¡Y no murió! ¡Y no murió! ¡Maldito! Ya no hay más. Se acabó. ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? No entiendo. Acá abajo también había otro botón. El cual... Yo pensé que esto era un elevador. Ya, es muy obvio, entonces. Tenemos que abrirle al cohete los candados para que así lo podamos lanzar, ¿verdad? Bueno, por lo visto. Miren todo lo nuevo que nos ha dado este juego, de veras. O sea, en el Half-Life 1 jamás hubo esto. Nada que ver. Esto ha cambiado intensamente. Demasiado, diría yo. De veras. ¿Dónde? 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 ¿Dónde...? No lo veo. No veo al enemigo. Ah, a la mierda. ¿Dónde está la escalera? Aquí está. A ver. Me está disparando de un lugar... ¡Uy, cuchito, mure, cuchito, mure! ¿Dónde? ¡Uf! ¡Ay, ay! No murió, no murió, no murió el desgraciado este. Dios mío. ¿Cómo pueden hacer una persona tan fuerte? Quiero tus balas. No estás tus balas. Ya. ¿Me pareció o no? Ajá. Aquí tenemos el botón de... De despede, seguro. ¿Dónde? ¿Me pareció o me faltó una puerta? Sí, me faltó una compuerta. Por distraerme con este infeliz, me faltó una compuerta. Vamos a ver. Esta, creo. ¿Esta fue? Sí, esta, ¿no? Ya, listo. Creo que con esto voy a ser suficiente. Y ahora sí vamos a poder lanzar el cohete. Pero un momento, estoy confundidísimo. En Half-Life 1 jamás hubo esta parte. Jamás, jamás, jamás. Donde lanzamos el cohete tuvimos que entrar a... Podríamos decir a un centro espacial. Jamás lo lanzamos así, de esta manera. Pero bueno, a ver, veamos. ¿Ya está? ¿Tan rápido? ¡Ay! ¿Tan rápido? Oh, fuck. ¡Qué rápido! ¿Para qué sea un cohete tan elegante, tan bello? Le han puesto muy poca defensa militar. De veras, o sea. ¿Cuatro militares tan solo en este sector? No. No es confiable, de veras. No es confiable. No le da mucha protección al cohete que llegamos. Pero bueno, en fin. ¡Guau! A ver. Ahorita me matan por curioso, weón. Todavía no ha despegado. Solamente lo hemos como que alzado. Ah, ya. Yo estaba como que pensando ya otra cosa. Muy bien. Esto es súper nuevo, chicos. Nada que ver con el otro Half-Life. Muy bien. ¿De dónde nos vamos? Vida. Ya. Tengo una duda, chicos. ¿Ahora qué hago? No, en serio, ¿qué hago? Regreso de nuevo, supongo. Obviamente. ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Ahí está. Me pierdo. No veo la escalera. ¡Ajá! Listo. ¡No! ¡Ja! Pero supuestamente ya el cohete está arriba. Ya no... Por las huevas. Bueno. En fin. Esta puerta se ha abierto sola, ¿verdad? Entonces... Bueno. Vamos, pues. Continuamos con Array. Aguanten un tantito. Aguanten un tantito. Llevamos... Ya. Falta 5 minutos en video. Falta un poco. Ah, un cuarto creo. Está cerrado. No. Está cerrado. Bueno. Tenemos vida. Antígoto. Y tenemos... Traje. Energía para nuestro traje. Perfecto. Vamos, rápido. Estos colores intensos celestes del traje son buenísimos. Dan una iluminación extraordinaria, de veras. Bueno, por lo visto, al fondo no veo nada. Así que solamente vamos a avanzar rapidito. Ya. A ver, aguanta tu coche. Aguanta tu coche. Saben, me quedo con una duda. No sé si recuerdan hace dos videos, tres videos, no estoy seguro. Cuando comencé on a rail. Cargando. Cuando comencé on a rail. Recuerdan ese zombie que vi en una reja. Tan solo comenzando. En la parte que había agua. Yo vi un zombie ahí arriba en la rejita. En el techo, por así decirlo. No he llegado a esa parte, ¿no? Parecía una parte opcional, seguro. Porque no la he tocado esa parte. Al menos, no. No he llegado a esa parte. ¿Qué raro? Por las puras no han hecho el zombie ahí. Teníamos que haber llegado de alguna manera. Pero por lo visto era una parte opcional. Porque no la he tocado y estoy avanzando el juego. El capítulo. Pero estoy que me enredo un poquito en el capítulo, ¿ah? Sí. Siempre un a rail me ha traído problemas. Tanto en su juego original como en este que me lo está dando. Los problemas. A ver, un momento, un momento. Quizá hay torretas a la izquierda, a la derecha. No sé. No. Esta es una subida similar a la que tuvimos hace poco. Y la que tuvimos hace poco, tuvimos una emboscada muy hermosa de torretas. ¿Qué nos esperará ahora? Algo peor, obviamente. Lo cual no pienso averiguar. Así que yo voy a subir por la escalera. Así es. Claro, en este un a rail podríamos decir que uno se da cuenta más, o sea, del objetivo. Por ejemplo, en el juego, en el Half Life 1. Mierda, no vais tan rápido. Sí. Yo mueve por la escalera mientras tú te vas solito por ahí. En el Half Life 1, por ejemplo, nosotros... El juego no es que está mal hecho. Es antiguo, ¿ya? Pero como que uno no se da cuenta de la estructura del capítulo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Sí, ustedes estarán preguntando a qué mierda me refiero. Yo, por ejemplo, es mi opinión nada más. En este juego me doy cuenta que... ¡Ey! ¡Conche de su madre! Casi me caigo la puta madre. Escaladería trollera de mierda. En este juego me doy cuenta rápidamente que la estructura del capítulo es subir, subir, subir a la superficie. Mediante rieles, subir a la superficie. Con la ayuda de los rieles. Y de hecho, el uso del tren puede que sea obligatorio. A tal punto. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo que subir? Porque ya es la segunda vez que me dan esto. ¿Cómo me doy cuenta que tenemos un cohete? Porque hemos hecho que el cohete se alce. Entonces, en el Half Life 1. Uno, jugando este capítulo, no se da cuenta de eso. Solamente juega por matar zombies, matar gente, etcétera, etcétera, científicos. Pero uno no se da cuenta más o menos de la estructura y del objetivo del juego. Primero que nada, yo jamás me di cuenta que en Half Life 1 uno va subiendo a la superficie en OneRail. Y no me di cuenta tampoco del cohete hasta que recién lo lanzamos en el centro espacial. No hay información, obviamente. Miren, por ejemplo acá. Ya llegamos a la superficie. Increíble. Cactus. Está el cielo, lo veo medio pixeleado. No les voy a mentir. Está medio raro el cielo, pero... Al igual que en Half Life 1 han hecho el ambiente oscureciendo ya. Y me parece bastante, bastante creíble. Bastante emocionante el diseño. La luna. Oh sí, la luna llena. No. Muy bien hecho este juego. Perfecto. Jamás en Half Life 1 no hemos visto eso. Jamás. Recién vimos la superficie mucho más adelante. Pero en este juego, por ejemplo, creo que han achicado el capítulo. Porque estoy viendo como que... Como que faltan. Es que en el Half Life 1 de este capítulo... No les voy a mentir que hicieron ya muchos cuartos hasta por las puras. Y no me van a decir que no. Al menos para mí en el Half Life 1 hicieron cuartos hasta por las puras en este capítulo. En este juego como que lo han querido hacer obviamente más realista. Y un poco más para la comodidad del que juega esto, ¿no? Y le ha salido muy bien, ¿no? Yo opino que sí. No sé si dure menos, pero parece que ya está acabando. Porque ya he llegado casi a la superficie. A menos que todavía no acabe. Y estoy que me emociono mucho. Y ahorita me sale un monstruo en la cara. Así que yo mejor me quedo calladito. Muy bien. Ouch. Au, au, wallshot. Me dio por la pared, güey. Me dio por la pared. Ni siquiera me asamé. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ay, au, au, au. Ni siquiera los veo. No los veo. Ya te vi. Reciente veo. A ti también reciente veo. A ti también reciente veo. Y no mueres. Ya. Bueno, chicos. Ya llevo mucho minuto en video. Tenemos ya 10 minutos o más, creo. Miren qué afán de poner botones en este puto juego. Chicos, nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Black Messer. No se lo pierdan porque... No sé cuánto faltará, en verdad, de una rail. Pero pareciera que ya estamos terminando por el hecho que ya tenemos la superficie. El juego ha cambiado bastante. Y está bien, en verdad. Muy bien, chicos. Sí, en el Half-Life Uner era un laberinto increíble. Muy bien. Me despido. Chao. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Black Messers. Un abrazo enorme. Bye, bye. Adiós. Chao. Muchas gracias por ver este video. Preguntas que me hacen como... ¿Cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Crabz, Windows Movie Maker, Fantasia. Nada más. No sé usar Sony Vegas. Sí, soy un huevón. Gracias de antemano.